La Galáctica, como hemos visto anteriormente, tiene varias fases. La primera fase es la fase de captación de imágenes, una fase del almacenado y selección y ahora estaríamos en la tercera y última fase, que sería la fase de unir todas estas imágenes captadas por los objetivos del proyecto Galáctica, para ensamblarlos y crear finalmente la giga pan, toda la panorámica de la Vía Láctea del Cielo. Para eso vamos a utilizar un software de reconocimiento inteligente de formas. Aquí a la izquierda tenemos miles de imágenes que lo primero que hace es un reconocimiento para posteriormente ofrecernos en diferentes proyecciones del cielo las imágenes que se van formando, los gigantescos puzles que se van formando. Y una vez que nosotros ya seleccionamos estas zonas, se hace la renderización, es decir, la fase final, que es lo que está haciendo en esta parte izquierda de la pantalla, todo el procesado, que es un procesado muy intensivo, de tiempo de cómputo, de ordenador, tarda muchas horas y obtenemos enormes campos angulares que después nosotros vamos situando en el cielo para reconocer precisamente las zonas que va creando esta giga pan, que va creando el programa. Aquí, por ejemplo, tenemos todo lo que es la parte del invierno y parte de la primavera. Aquí le estamos añadiendo parte ya del verano. Aquí tenemos todavía sin procesar zonas de primavera en torno al polo norte celeste y las zonas más extremas del sur que coincidirán también con la continuación del proyecto, que sea Galáctica Sur, para hacer el ensamblado final, que serían los 360 grados de todo el proyecto. ¡Gracias!